Música Usualmente esta ave es mejor reconocida por su canto que por su apariencia. Música Al escuchar el armonioso canto de esta ave probablemente imaginemos un ave muy colorido, aunque en realidad es todo lo contrario. Es un ave con una coloración muy sencilla, aunque su armonioso canto compensa su monstruplumaje. Música Se trata del chonte o senzontre, el cantante por excelencia de las ciudades. El canto de esta ave es muy melodioso, rico y variado. Los machos cantan intensamente justo antes de la época lluviosa, por eso los campesinos que los escuchan cantar dicen que están llamando a las lluvias. Música 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 Se le puede observar en el suelo de parques y jardines urbanos, saltando en búsqueda de insectos o gusanos. Música Música Científicamente se le conoce como turdus gragi. La palabra turdus significa tordo, que es el nombre que se le da a algunas aves. Y el nombre gragi fue dado por el ornitólogo francés Charles Bonaparte en 1837, en honor a George Robert Gray, quien era un ornitólogo que trabajaba en el Museo de Historia Natural de Inglaterra. El nombre común chonte probablemente sea una contracción de su nombre náhuatl, simzonte o senzontle. La palabra senzontle podría interpretarse como el de las 400 voces, o el de los 400 cantos, en alusión al elaborado canto de esta ave. Música 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 Música